Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas ¿Quién es Iván Carrasco? Bueno, Iván Carrasco sonió, soy un dirigente social Llegado a las luchas poblacionales Fui dirigente grande a Chile durante mucho tiempo Y hoy día soy candidato alcalde por la Comunidad de Santiago Oye Iván, ¿qué propone la lista de igualdad para Santiago Centro que no propongan las demás listas? A ver, primero la lista de igualdad, igualdad para Chile Es una lista que lucha por la transformación social profunda, por la revolución Es una lista que lucha por este país y por el obande Por lo tanto, nuestros planteamientos no son solamente hacer pequeñas modificaciones a las comunas Nuestros planteamientos son que las comunas sean una instancia de transformación y lucha social profunda Estamos planteando municipios constituyentes Eso significa que creemos que Chile puede ser transformado en un municipio No todo Chile, no somos ilusos Sabemos que Chile es una entidad, el Estado chileno es que obtenimos hoy día que nos inspira Para poder derogarlo va a ser una lucha larga y compleja Pero sí Chile puede ser, empezar a ser cambiado desde los municipios Un municipio constituyente es un municipio que lucha y exige, por ejemplo, una nueva constitución para Chile Un municipio constituyente es un municipio que democratiza radicalmente la formación política de los municipios y la participación Por ejemplo, nosotros estamos planteando hacer cabildos populares y ciudadanos Sobre cada tema relevante para el municipio Y escoger en esos cabildos a los encargados municipales que van a llevar a la práctica Los acuerdos que en ese cabildo se tomen O sea, cabildos resolutivos Estamos planteando, por ejemplo, crear un departamento de migración, de migrantes Santiago Centro es una comuna que tiene muchos miles de migrantes Hermanos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos Son hermanos que merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro afecto Que tienen que integrarse a la ciudad, integrarse a la sociedad de forma armónica Justamente para que no se generen conflictos con los pobres chilenos Que muchas veces los ven como rivales Para que no ocurra eso, lo que requerimos es que esos migrantes se integren De forma muy armónica y muy concisa y muy justa, igualitaria A los derechos sociales que hemos conseguido los chilenos En lo concreto, Iván ¿Qué opinas de la propuesta o del llamamiento que la haces En relación a funar, comillas, a aquellos candidatos que no recojan Las propuestas del movimiento estudiantil? En primer lugar, nosotros respetamos totalmente la lucha, la haces Somos parte de esa lucha Hemos trabajado conjuntamente en muchos ámbitos, compañeros del secundario De hecho, la propuesta educacional de la haces No está bien, nuestra propuesta la hemos hecho, nuestra propuesta La hemos recogido y la estamos llevando en todos los municipios, todas las comunas Esa propuesta Nosotros lo que estamos planteando es que estamos de acuerdo Con que en Chile la clase política tiene que ser funada Tiene que ser derrocada Pero pensamos que esa forma de derrocar la clase política Es justamente llevando dirigentes y dirigentes sociales De lucha emblemática en cada comuna Para que a través de esta estructura electoral Nuestro pueblo tenga una alternativa Para poder votar Derrocando a la derecha, derrocando a la constitución Y llevando a hijos e hijas Los mejores dirigentes del pueblo Hacia el concejal y alcalde en las comunas que estamos presentes Por lo tanto, pensamos que Si bien es cierto que el contenido central Del planteamiento de no votar Es la crítica a este sistema Que la compartimos Pensamos que la forma No es hoy día conveniente Creemos que lo que hay que hacer es justamente Derrotar a esta clase política No solamente en la calle No solamente en la lucha No solamente en la huelga No solamente en la competencia Y en la barricada Sino además también derrocarla En la cultura electoral Que ellos mismos convocan ¿Qué opinas de aquellos que dicen Que votar por ti Es asegurar la candidatura de Salaqued? Mira, nosotros la verdad Que creemos que No es un tema que nos compete Si Salaqued o Toa gana Porque no va a haber Realmente un cambio de fondo En este municipio Si la gente quiere que siga En este país gobernando la derecha No voto por Salaqued Si la gente quiere que La consultación vuelva al gobierno Que vote por Toa Nosotros no queremos quitar Ni un voto A Toa y a Salaqued Tanto en cuanto Hay ciudadanos y ciudadanas Que creen que Tienen que ser Chile gobernado Por la derecha O por la consultación Pero si la gente quiere un cambio Si la gente quiere De formaciones sociales De verdad y de fondo Si nuestros vecinos y vecinos Quieren que Chile Cambien las cosas de verdad Entonces no podemos No debemos Seguir votando por las mismas personas de siempre No podemos seguir votando Ni por la derecha Ni por la consultación Nosotros decimos que hoy día Para hacer un cambio de verdad Tienen que haber hombres y mujeres dignos En un municipio Y nosotros Nuestra candidatura La lista A Igualdad para Chile Representa esa lucha Y esa dignidad Por lo tanto Cuando nos dicen Que nuestra candidatura Va a servir Para que Salaqued Vuelva a gobernar La verdad que nosotros decimos Nuestra candidatura sirve Para que el pueblo luche Para que el pueblo se levante Para que el pueblo triunfe Ese es nuestro objetivo En ese estado Iván En un plano más político ¿Cuál es la relación de igualdad Con la izquierda? En concreto ¿Dónde se ubica El partido de igualdad Dentro del espectro político? Bueno El partido de igualdad Se ubica En el pueblo Se ubica Abajo Y se ubica En la izquierda Por supuesto Se ubica Con los que luchan Se ubica Con los que son trabajadores Se ubica Con los pobres de Chile Con la familia humilde Del país Con los hombres y mujeres Que muchas veces No tienen No tienen Mucha formación política No tienen Una cultura política Quizás familiar No tienen O no se identifican Ni con la izquierda Con el centro O la derecha Pero si se identifican Con la fuerza trabajadora Con el pueblo Y si quieren Transformaciones sociales De fondo Y quieren que Chile Sea gobernado Por los trabajadores Por los pobladores Por los pueblos Con esa gente Con esa gente Estamos nosotros Independientemente De que se sienta De derecha O de la situación A nosotros Lo que nos interesa Independientemente De que se sienta Izquierda o derecha Lo que nos interesa Es que el pueblo magro Correcto Tú has dicho Y cito textual Nosotros luchamos Por conquistar Un gobierno De los trabajadores Los pueblos Los movimientos sociales Que luchan en Chile Por sus derechos ¿Cómo se traduce Eso En cuestiones Como la Repartición de la riqueza O la representación Política? Bueno, en primer lugar Un gobierno De los trabajadores De los pueblos de Chile Necesariamente Tiene que ser un gobierno Que reparta De forma creativa Y voluntaria La riqueza Que en Chile Se crea Los que crean La riqueza Son los trabajadores No son la empresa No son los empresarios Los que crean La riqueza de Chile Son los hombres Y mujeres Que todos los días Temprano en la mañana A las 5 O 6 de la mañana Se levantan A pegar ladrillos A barrer las calles A tener las redes A construir este país Este es el trabajo Son los que manejan Los camiones Los tractores Son los que salen Temprano en la mañana A abrir los candados De las fábricas Para que más trabajadores Entren a esas fábricas Y ellos entran las máquinas Son los que en la noche No se tobarran nuestras calles Esos hombres y mujeres De Chile Los trabajadores de Chile Son los que crean La riqueza de este país Y nos parece Humillante E injusto Que esa riqueza No sea repartida De forma creativa En todo nuestro pueblo Por eso es que Un gobierno De los trabajadores Y el pueblo Debe en primer lugar Repartir la riqueza Que todos nosotros Trabajadores creamos Y también la riqueza De los recursos naturales Que hoy día Está siendo regalada Y entregada A los extranjeros A las empresas Multicacionales extranjeras Por eso el gobierno De los trabajadores En primer lugar Va a expropiar Y va a renacionalizar La riqueza De los recursos naturales En Chile Y vamos a ser capaces De crear Nuevas formas de trabajo Nuevas formas De organización De la producción Para que el trabajo Vuelva a ser Un trabajo libre Libertario Igualitario Y entonces En el tema político Nosotros pensamos Que El gobierno De Chile Un gobierno Un futuro gobierno Igualitario En Chile Deba ser un gobierno Radicalmente democrático Terminar con esta Separación Entre la ciudadanía Y la política Cada Cada lugar Del país En donde hay una comunidad Donde hay una comuna Donde hay un espacio De liberación Tiene que además Ser un espacio De gobierno El gobierno Tiene que Difuminarse Lo más posible Entre la sociedad No puede ser el Estado El Estado De un pequeño grupo Delicta de personas El Estado Y el poder Tienen que difuminarse La sociedad Y tienen que construir La sociedad democrática De participación Y comunitaria Del siglo XXI Por eso es que La gran transformación En Chile No solamente económica Es también política Pero también cultural Cultural Porque como pueblo Lamentablemente Hemos estado mucho tiempo Acostumbrados A ser borregos A ser esclavos A callar el moño A no autogobernarnos A no tener confianza En nosotros Nosotros Hemos un llamado A nuestro pueblo A que entendamos Que el poder Está en nosotros Que la riqueza Nosotros la generamos Y por lo tanto Tenemos todo el derecho A ser gobierno ¿Qué te dejaría contento El día 29 de octubre? Me dejaría contento Que en Chile Hubieran miles Y cientos de miles De hombres y mujeres Que conscientemente Se hayan levantado El día temprano El día 28 Domingo 28 A votar Por la lista A A demostrar Su rebeldía Su desconformidad Pero también A demostrar Su esperanza En un Chile justo Un Chile digno Un Chile igualitario Que represento El día En nuestra lista Igualdad para Chile Me gustaría Que el día 29 El día después De las elecciones Podamos decir Que somos más Que somos millones Que somos mejores ¿El partido Igualdad Pretende llevar Candidato presidencial El próximo año? Pretende, sí Estamos en campaña De poder legalizar El partido En otras regiones De Chile Pensaba que el partido Igualdad Está legalizado ahora En seis regiones solamente Para poder tener derecho A llevar un candidato presidencial Requerimos estar legalizados A lo menos en ocho regiones Y tener 36.000 afiliados Es lo que la ley establece Nosotros tenemos el objetivo De estar legalizados En diez regiones Y llegar a 40.000 afiliados Eso es una campaña De legalización Que vamos a impulsar Y vamos a implementar Inmediatamente después De las municipales Justamente para crear Las condiciones legales De poder llegar A un candidato presidencial Ahora, ¿Quién será esa persona? ¿Ese hombre o mujer? Que nos represente Bueno, pensamos que Ha tenido que ser Determinado En un gran espacio Democrático Participativo Asambleario De base De lucha En donde el pueblo Sus dirigentes sociales Y los ministros populares Que componen Este ministro comunitario Y todos aquellos Que nos quieran acompañarlo ¿Cierto? Participen Y todos juntos Terminemos El programa Elaboremos Una lista parlamentaria De igualdad En todo Chile Y escojamos Y todos juntos ¿Quién es el hombre o mujer? Que nos represente Como candidato presidencial Una pregunta muy personal Si quieres no me la contestas En tu construcción política ¿Qué tanto hay legado De tu padre? Bueno, hay harto legado De mi padre De su liderazgo De lo que lo presentó Y por supuesto De él como persona Y siempre que va algo Bueno, trato de pensar En qué es lo que pensarían Como lo estoy haciendo Porque creo que los que Nos antecedieron en la lucha Los que murieron Criendo en sus ideales Los que murieron Por la revolución Tienen que estar siempre Presentes en nuestras mentes Y tienen que ser una guía No solamente para recordarlo En fechas emblemáticas Sino una guía cotidiana Porque los que luchamos Somos parte De muchas generaciones Que sucedieron Somos parte De muchos pueblos Del mundo Que están luchando Por la liberación Por la justicia Por la igualdad Y creo que mi padre Fue uno de ellos Y junto a muchos otros Permanentemente Pretendo Intento Busco Que guíe La solidaridad cotidiana De cada uno De mí por lo menos Y de cada uno de nosotros Muchas gracias Evan Muchas gracias 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 Gracias